Buenos días muchachos, sean bienvenidos al pasado. Hoy veremos la historia de una persona, un detective excepcional. ¿Su nombre? Pues, su nombre es... Kotori Hikari. ¡Ay, gracias por la sub! ¡Mamá huevo! Digo, clu, clu, clu. Si ustedes se suscriben, su muñequito va a aparecer acá. Yo puedo agarrarlo y hacer... Ven aquí, Feru. Ven aquí. Un besito. Usted para, usted un besito. ¡Oh, pena! Ese era un nuevo sub, creo. Ese era un nuevo sub y lo mandó a volar. ¡Mamá huevo! Solo vine por los gritos. ¿Cómo que solo vine por los gritos? Yo no grité tanto. Hoy apenas grité por acá eso. ¡Ay, papilina, señor policía! ¡Recórchale, señor policía! ¿Lo maté yo? ¿Hizo un misclick? Chicos, ¿los maté yo? Oye, Pic. ¿Qué diablos haces? Es que, la verdad, estoy más cómoda arrastrándome por el piso, ¿viste, amigo? Yo soy la mamá huevo, chicos. Halen preguntas. Yo soy la mamá huevo. ¿Cómo voy a ser japonés? Y si es un huevo diferente, ¿por qué tiene dos yemas? ¿Que tenga dos yemas quiere decir que van a ser gemelos? No, quiere decir que va a ser un siamés. ¿Un siamés? Digo, digo, mellizos. ¡Mellizos! ¡Mellizos! Miren, chicos. Por los pelos de mi abuela calva. A mí me gusta un hombre que si le regalo flores, diga, hey, flores. Y no, que diga, ay, no, yo me regalo flores. Que diga, ay, no, flores. Procede a quejarse por su masculinidad frágil por una hora. ¿Tienes TDA? Mira, diagnosticado, no. Rasgos de personas que lo tienen, muchos. Diagnosticado, jamás. Porque no fui a ningún lado. Un pentágono. Recuérdenme. ¡Dieguito, ahí te voy! Vale. ¡Oh, se abrió mi puerta! ¿Y eso qué significa? ¿Que me voy? Ay, me morí. Chéquense esto. Chéquense. Se viene la coto parkour. ¡Ay, pero hijo de perra! Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Ahí está. Miren esto, ¿eh? Te estoy seduciendo. No soy madre soltera porque ustedes tienen que cuidar del huevo también, ¿eh? Yo un día voy a aprender stream y va a estar esto. Y va a ser simplemente el huevo. ¡Mamá huevo! ¿Eso soy? Sí, soy. Acá cuidando mi pequeño huevito como una madre. Mamá huevo. ¿Debería llamar el huevo gluglú? A ver, ¿qué hay esto acá? ¡Ay, no! ¡Hay que pensar! Me voy. Muchas gracias por el fondo. ¡Ah! ¡My name is motherfucker! ¿Nadie se está preguntando por qué hay sangre acá? ¡Ah, no! ¡Es mi sangre! ¡Mamá huevo! ¡Verdad! Se me quedo acá, ¿no me ve? ¡Sí, me ve! ¿Qué atanen los fénixes? Los pollos, el KFC, chicos. Digo, las llamas. ¿Parezco parte? Me quedo quieta a ver si la gente que entra sabe dónde estoy. Necesito curarme. Necesito un culo. Para tirar dos clichés somos mujeres. Vale, la conducción es complicada para... No, 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 no hay que... No diga esas cosas, no hay que explicar el estereotipo. No diga esas cosas. Bueno, no hay estereotipos, pero Koto nos conduce y yo tampoco. Yo soy hombre. ¡Buey, 37 centímetros! En la página decían que las largas eran de 15 centímetros. Y acá está hablando de 37 centímetros. No entiendo. Esa página fue hecha en otro país, en otros estándares. ¿Cómo es esto? Sin duda una chica tan preciosa como tú tiene una opinión. ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡La p... Todas tarde o temprano caen ante mis encantos! Sí, 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 sí. ¿Podría ser re limba esto? A ver... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, excelente! ¡Excelente! ¡Bien pensado, Luis el tímido! ¡No, el tímido! ¿Hola? ¡Hola, hola! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Japón! ¡Oh, regato! ¡Ya meté a Naniacun! Ahora procedemos de una manera random. La primera, sí, la primera, primera. La otra loca... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Hola, virgo! Pero, chicos, nunca, nunca jueguen LOL. ¡Oh, oh, oh! ¡Choripán! ¡Uy, qué buen nombre para un perro! ¡Calmate! ¡Choripán, abajo! ¡Choripán, calmate! ¡Choripán! Por eso tienen que cazar a sus mascotas. Después vienen con toda la muchachada. Se les salen propuestas que dicen cómo quitarse la mufa 24 horas o le devolvemos su dinero. Mentira, el dinero me lo quedo, pero intento sacarle la mufa, pero no hay evoluciones. ¿Han algo que se apretó esto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Choripán, ya la cagué, verdad! ¡Se está formando! ¡Oh, está formando! ¡Puja, puja! ¡Estoy empujando! ¡Se está asomando! ¡Está viniendo! ¡Está cerca! ¡Es hermoso! ¡Es! ¡Es un chancho! ¡Ah, no, es un erizo! ¡Es Sonic el erizo! Si me disculpan, yo voy a igual saquear sus cosas. Y chupame la pija, amigo. Digo, Hugo. Voy a proceder a empollar mi huevo. Listo. Empollado. ¡Exactamente! Miren, lo he escondido a ustedes. En un lugar que nunca podré acceder. ¿Tenés corazón? Por supuesto que no. Soy chica. Nosotras no tenemos corazón. ¡Niñá, ñiñá, ñiñá! Cojo a Okosan y lo tiro por la ventana. ¿Cómo? ¿Cómo? Un alien. Una caca. Un destino. Mamá huevo. Digo, glu, glu, glu. No hay familia. ¿Puedes hacer amigos nuevos? ¡Oh, claro! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡No, presta atención! Una paloma jugando a juegos de paloma. Yo lo he visto todo. Estoy tratando de conseguir una pareja palomila. Es un asunto serio. Mírenme, por favor. Es un asunto serio. ¿Está bien? Acá estamos laburando. Acá estamos laburando. No sé cómo me siento con eso. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Es un furro. Este sí es un furro, chicos. No sé cómo me siento con eso. Bueno, uno más y ya. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¿Ves? Ahí se quedó. ¿Hola? Señor. ¿Está bien, señor? Pero hay dos personas. Una tiene como las manos bolas y el otro tiene como rombos. Y tiene como su aparato reproductivo del tamaño de sus piernas también. Todo esto para asegurarnos de que nos entendimos bien. Nada más con carácter descriptivo, chicos. Para resolver el enigma. Ah, yo soy refurra. Es que a mí me gustan los furros. Te explico, John. Todo empezó con el tigre que aparece en el cereal de las azucaritas. Ahí empezó mi destino furro. ¿Estás notando que esta es una cama matrimonial, no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Es una indirecta? ¡Pero cállate, hijo de puta! ¡Ay, la cara! ¿Puedo saltar de la cama? ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, maldición! ¡Me caí! ¡Ay, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡No debí saltar sobre la cama! ¡Tú tenías razón, me ida! González, eso se te pasa por pendejo. ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Y nos vemos muy prontito! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ay, el huevo, no! ¡Cuídame el huevo! ¡Cuídame el huevo! ¡Vení huevo! ¡Ja, ja, ja! Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas ¡Feliz!